Claudio Erzinger, bueno, ¿qué pasó el domingo pasado? ¿Cómo lo lee? Bueno, mira, antes que nada, reconocer que fue una jornada tranquila, una jornada democrática, una fiesta democrática, podríamos decir, donde el pueblo va a expresar su intención con un voto y va a elegir autoridades para los próximos cuatro años, cosa que tiene que ser siempre celebrado por la Argentina, por los argentinos, porque la democracia es un sistema que nos cuesta sostener, que nos ha costado mucho lograr y que me parece que es muy importante el ejercicio, sobre todo que cada dos años se van incorporando nuevas personas y que, por ejemplo, en este caso votó muchísima gente, o sea que fue un alto nivel de participación, pero es algo que la gente tiene que de a poco incorporar como una metodología por la cual elige su destino. Y el domingo, después de un tiempo de una gran expectativa, porque el resultado del 11 de agosto había generado un impacto muy grande en la sociedad, a punto tal de que, para muchos, era como que estaba definida la elección, pero bueno, en el caso de nuestro espacio político, Juntos por el Cambio, hubo una decisión de hacer una campaña en esos dos meses y medio, que implicó esas 30 marchas, esas 30 movilizaciones en 30 días, y que, bueno, entusiasmaron mucho a la gente. Y eso se tradujo en un apoyo muy importante que obtuvo la fórmula del presidente Mauricio Macri y Miguel Pichetto, que así lograron 2 millones y pico de votos más que los que habían logrado el 11 de agosto, cosa que fue un resultado sorpresivo también, porque nadie se lo esperaba, semejante apoyo, tanto crecimiento, ni siquiera el sector de Alberto Fernández, que esperaban tener una mejor elección, más allá de que descontaban de que iban a ganar. Bien. ¿Y en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la provincia de Buenos Aires estuvo marcada por una decisión, que fue la de no desdoblar la elección. Pensaba un poquito, Rodolfo, que todas las provincias donde los gobernadores desdoblaron de la elección presidencial, lograron su reelección. Provincia de Buenos Aires, una decisión del partido, fue mantener la fecha del 11 de agosto y 27 de octubre, conjuntamente con la del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el presidente de la nación. Y eso, bueno, lamentablemente, desde mi punto de vista, no digo que esto sea un análisis oficial del espacio político, me parece que marcó un poco el destino de la gobernadora. ¿Murió políticamente, hablando en esta elección, por solidaria con el presidente? No, no, no. Yo creo que María Eugenia Vidal sigue teniendo un nivel... Pero, digo, perdió la elección, a ver, vamos a corregirlo, perdió la elección por ser solidaria con Macri, digo, pensando en que era, bueno, la política con mejor imagen en su momento, que, bueno, nadie suponía que iba a tener semejante diferencia, ni en las PASO, ni, bueno, después, bueno, después de las PASO, bueno, todo era posible, pero... Bueno, yo creo, Rodolfo, que un poco la respuesta anterior que te di, contesta esta también, o sea, si ella hubiera desdoblado, ella hubiera renovado, de eso estoy casi seguro, no lo podemos comprobar porque finalmente la decisión fue mantenerse en la misma fecha. Pero vos fíjate que el presidente no logró su reelección y, consecuentemente, la gobernadora, que era la responsable de un caudal de votos muy importante para que el presidente lograra ganar, que fue lo que pasó en 2015, la victoria arrolladora de María Eugenia Vidal en Provincia de Buenos Aires permitió que Mauricio Macri ganara la Nación. Bueno, en este caso, esa decisión significó que la provincia, sacrificar la provincia de Buenos Aires en pos de lograr la Nación y, bueno, lamentablemente no se consiguieron ninguno de esos dos resultados. ¿Qué es lo que, bueno, se ha hecho mal en este tiempo como para que, bueno, el resultado fuera adverso? Mirá, yo creo que hay una combinación de cosas. Resumirlo solamente a cuestiones económicas, me parece que es simplificarlo mucho. Obviamente que las metas que se había propuesto el gobierno de Mauricio Macri al principio con respecto a la inflación, con respecto a la pobreza o a unir a los argentinos, eliminar el narcotráfico, varias de las metas propuestas, no se consiguieron, se consiguieron parcialmente y en algunos casos se desmejoraron, se empeoraron algunos de los índices. Pero, bueno, me parece que hay otras cuestiones también que tienen que ver y es la Argentina, es un país muy particular, muy especial, donde hay que lograr combinar gestión en la administración pública con política. La política es algo que siempre tiene que estar presente en países como los nuestros, donde todos sabemos que las instituciones no son todos los sólidas que debieran ser y el factor político es clave. Me parece que le faltó un poco más de política a las decisiones, que fueron básicamente decisiones administrativas. El presidente, desde el primer día que asumió, se propuso bajar el déficit fiscal y eso implicaba tomar decisiones impopulares. Y se optó, se van a acordar todos, de un gradualismo en estas decisiones que implicó para algunos, por el bolsillo, justamente, una decisión muy acelerada. Para otros fue muy lenta, pero en definitiva fueron decisiones difíciles de tomar. Y eso le costó realmente perder muchísima adhesión popular, mucho respaldo. Y bueno, lamentablemente, me parece que no haber combinado, como te decía, algunas cuestiones de cercanía a la gente, como lo que se hizo en este mes de las 30 marchas, donde sí, finalmente logró muchísimo apoyo y muchísima aceptación, bueno, haber combinado con esas medidas que tomó, alguna medida más de cercanía. Convengamos que a partir de agosto, bueno, se tomaron algunas medidas que para el Macri del comienzo serían hasta demagógicas, por así decirlo. Evidentemente, eran medidas que algunos consideraban como manotazos de ahogados. Bueno, sí, coincido con lo que decís. Me parece que a eso me refiero, justamente, cuando te digo la política. Evidentemente, hay gobiernos de los que podemos definir como populistas, que básicamente centran toda su gestión en ese tipo de medidas y no les preocupa tanto el tema, como yo te decía, el déficit primario, bueno, los temas estructurales o la macroeconomía. En este caso, se tomaron esas medidas sobre el final, como para tratar de lograr esa cercanía que se había perdido a lo largo de la gestión y, bueno, no alcanzó el tiempo, evidentemente, como para revertir la opinión de mucha gente. Y, bueno, es como vos decís, esas medidas llegaron tarde y probablemente si se hubieran tomado en otro momento unos cuantos meses antes, la gente hubiera sentido un poco más esa presencia y esa cercanía de parte de las autoridades nacionales que no la sintieron o que la sintieron sobre el final. ¿A esas medidas y a eso que ocurrió desde las PASO para aquí serían atribuibles los 2 millones de votos más que tuvo...? Mirá, no creo. Yo creo que las medidas contribuyeron, por supuesto, pero no creo que haya sido eso. Para mí, insisto en que tiene mucho que ver el efecto... O sea, cuando se toman decisiones en una campaña para ver cómo se logra seducir al elector, cómo se logra conquistar y cómo se logra captar el voto, se analizan varias alternativas. En otros términos se habla de voto racional o de voto emocional. Cuando la situación llega a un punto en el que hay que tomar decisiones profundas respecto de cambiar una tendencia, cuando uno ve que no llega el resultado esperado, se busca fundamentalmente el voto emocional, esa empatía que los políticos tenemos que lograr con el ciudadano para que finalmente opten por la opción que uno ofrece. Y es lo de las 30 marchas en 30 días. Esa cercanía que la gente pudo seguir a través de las redes sociales, fundamentalmente, y a través de los medios de difusión masiva, generó un efecto que no logró la política en otros campos, con otro tipo de decisiones. Para mí fue una muy buena campaña y ponele que también el componente este que decimos de algunas medidas de cercanía a la gente, medidas económicas que fundamentalmente repercuten en el bolsillo y que probablemente hayan llegado un poco tarde, porque si esto se hubiera combinado de otra forma, haber tomado esas decisiones y aplicar esas medidas desde el principio de año y haberse acercado mucho más a la gente, probablemente un mes y medio, dos meses y medio antes, el resultado puede haber sido mucho mejor también. Convengamos en que la gran mayoría vota con el bolsillo, digamos, pensando en cómo hemos estado, cómo estamos ahora. Le pasó a Macri, pero también le ha pasado a otros presidentes que suponían que iban a poder continuar con esas políticas. Sí, seguro. Evidentemente los temas estructurales de la economía argentina son muy complejos, tienen muchos ingredientes, muchos componentes, muy difíciles de resolver y mucho menos en poco tiempo. O sea que bajar la inflación es algo que uno lamentablemente en el entusiasmo y en una campaña promete cosas que después, cuando le toca gestionar, se da cuenta que no son fáciles de cumplir. Y también se dan una serie de fenómenos que son externos, que a veces no contribuyen con lo que uno se fija como meta. Con lo cual, evidentemente, no es solamente el caso de este gobierno que está terminando, sino en otros gobiernos lo mismo, que se han propuesto reducir la pobreza y no lo han logrado, porque venimos teniendo un número de pobreza estructural muy alto hace muchísimas décadas, lo mismo con el desempleo, lo mismo con la inflación. Y bueno, evidentemente son temas que requieren de constancia, requieren de un esfuerzo muy importante de todos, y de una continuidad en una política apoyados y acompañados también por estos fenómenos externos de los cuales ningún país está exento, y sobre todo países que tienen una economía lábil, una economía débil que no tiene solidez. ¿Quizás haya sido algún error en algún momento minimizar los problemas? No, no, seguramente se subestimaron algunas de las cuestiones, sobre todo cuando uno ingresa en la gestión y toma conocimiento acabado de cuáles son los números, de cuál es la situación en general. Es muy distinto, Rodolfo, vos imaginate, generalmente uno trata de compararlo con la administración de su empresa, de su negocio, o hasta del de su familia, pero hasta que uno no conoce con profundidad, en profundidad, cuál es la realidad de la situación en general, es muy complicado sobre todo transmitir a la gente, como se hizo al principio en el gobierno los primeros meses del año 2016, que en 6 meses, vamos a ver los resultados, el primer semestre del año que viene, bueno, lamentablemente eso genera una expectativa que después cuando no se cumple, produce una desilusión muy grande, y sobre todo si vuelves un más a eso, que la economía en general por el aspecto financiero fundamentalmente, no te acompaña y eso lo sufre el bolsillo de la gente, bueno, lamentablemente es una combinación muy complicada a la hora de pretender tener un nuevo mandato. Las elecciones de medio término, digamos, de alguna manera dieron una imagen distinta al gobierno sobre el apoyo que tenían o no, o qué pasó desde hace dos años ahora. Sí, no, por supuesto, 2017 fue un respaldo muy grande que se obtuvo, y eso generó un estímulo y una sensación de acompañamiento muy importante, pero también coincidamos en que justamente fue en abril del año 2018, donde se produce la primera devaluación fuerte, y donde se licúan los ingresos de la gente, donde se licúan los ahorros de la gente, o sea, básicamente ese tipo de fenómenos, el país se queda sin crédito y empieza todo un periodo donde no se pudo remontar una situación en una recesión importante y con una inflación importante. Son combinaciones muy complicadas, hoy en día todos podemos decir si hubieran cambiado antes al Ministro de Economía, si hubieran logrado, bueno, lamentablemente lo que no se pudo lograr en su momento, se hizo el mejor esfuerzo, yo creo, y de eso estoy absolutamente convencido, de que estos 10 millones y pico de votos que logró el Presidente Macri el domingo pasado, justamente es en reconocimiento a todo el esfuerzo que se hizo también, por lograr esas metas que no se pudieron lograr, pero que tuvo la mejor intención y tuvo a un equipo muy profesional acompañándolo, pero que bueno, evidentemente, como decía hace unos minutos, es complicado lograr, combinar todos estos elementos como para que la situación se cambie. Bajar la inflación, salir de la recesión, controlar el tipo de cambio, mejorar el ingreso de la gente, bueno, controlar el clima social interno, hay que tener en cuenta que también fue un periodo de un año y medio de alta conflictividad social, con muchas manifestaciones en la calle justificadas. Bueno, sí, obviamente con esta situación que estamos describiendo, las organizaciones sociales estuvieron muy movilizadas y la gente con un grado de insatisfacción por no haber logrado no llegar a su equilibrio económico financiero. ¿Cómo impacta todos estos resultados en lo que es justamente la situación interna del PRO, la situación interna de Cambiemos, cuáles son los líderes que surgen o los líderes que continúan? Bueno, está claro que una situación era antes del 27 de octubre y otra situación distinta es post-elecciones del domingo pasado, por esto que estamos hablando, ¿no? Esa recuperación en cantidad de votos, de tener 8 millones y pico de votos, al pasar a tener 10 millones y pico de votos, lo pone al presidente Mauricio Macri en un rol central como líder de la oposición y desde ese punto de vista el partido que, insisto, antes del 27 de octubre estaba mirando un poco en su conjunto las nuevas figuras que podían surgir y de hecho se habló en los medios de prensa de un post-macrismo, bueno, después del 27 de octubre cambió un poco esa situación y bueno, me parece que hoy por hoy se está escuchando mucho también la palabra institucionalizar el frente juntos por el cambio, que está integrado básicamente por tres partidos mayoritarios que son la coalición cívica, el PRO y la unión cívica radical y se está hablando de darle continuidad, hay que tener en cuenta que este resultado le permitió tener el ingreso de una importante cantidad de diputados nacionales, también de senadores, consolidarse en muchas provincias en las que ganó también este frente, con lo cual el frente de todos, que es el que ganó, va a gobernar, va a asumir el ejecutivo, pero va a tener un control parlamentario muy importante porque ninguna de las fuerzas tiene la mayoría automática y el frente de todos tampoco tiene el quórum propio, con lo cual se abre una etapa seguramente de diálogo, de negociación, de acuerdo y de consenso en las fuerzas políticas, cosa que también creo que es muy saludable y muy beneficioso para los argentinos. Para esto es indispensable que continúe toda la oposición unida, que es lo que no pasó en su momento cuando ganó Macri, que bueno, se había desmembrado todo lo que eran los distintos sectores del justicialismo. Bueno, es muy importante esto que vos señalás, de hecho la prueba está, el ejemplo lo dieron los peronistas justamente que se juntaron porque se dieron cuenta que dispersos y desunidos no tenían chances de ganar una elección. Bueno, se olvidaron de todo lo que había pasado antes, se juntaron y lograron ganar. Esto que vos señalás, la realidad que el frente, juntos por el cambio, independientemente de que cada uno de estos tres partidos mayoritarios, insisto, no pierdan su identidad política partidaria, tienen que hacer el esfuerzo por priorizar las coincidencias y dejar las diferencias de lado para manejarse como una oposición unida. Tenemos la responsabilidad de representar a esos 10 millones y pico de votos de gente que confió, casi 41% de los electores respaldaron esta fórmula. Y bueno, por otro lado también funciona de esta forma en distintas partes del mundo, donde son coaliciones electorales que después pasan a ser de gobierno y que hay que sostenerlas con el respaldo de la gente que también está movilizada. Porque hemos visto que la gente, así como salió a las convocatorias que se hicieron en el Si Se Puede que convocaba Mauricio Macri, también creemos que lo va a hacer un poco como control social para que nadie se exceda o exceda sus límites por más que le hayan dado el voto para que gobierne por un periodo. Esos 10 millones de votos, ¿son votos de respaldo o hay muchos votos que sean por temor a las otras opciones? Mirá, es difícil saberlo porque hay que acordarse que Argentina ha tenido en estos años desde la democracia del año 83 a la fecha, experiencias que las podemos resumir en que la gente vota más en contra de que a favor de, o sea, la gente, muchos de esos votos probablemente hayan preferido una opción diferente a la de Mauricio Macri, pero lo votaron a Macri para tratar de que no gane la otra opción. Bueno, es probable, pero también hay una realidad que es lo que yo te mencionaba hace unos minutos, que es, hay muchos votos que reconoce tantas obras que se han hecho en este periodo de gobierno, en cuatro años, muchísimas obras de infraestructura que hacía décadas que no se hacían en la Argentina y que ahora se ven, la gente que sale a la ruta, la gente que viaja, lo que se ha hecho en puertos, en aeropuertos, en infraestructura escolar, hospitalaria, bueno, se han hecho muchas obras, ni te digo, en zonas, provincias enteras que no tenían una red de tratamiento de residuos cloacales o de, bueno, tantas obras de infraestructura que se hicieron, lo que se ha avanzado en energías alternativas. Desde ese punto de vista me parece que hay mucho reconocimiento y después en otros temas como la justicia, la lucha contra el narcotráfico, donde también se avanzó mucho y la gente lo reconoce. Y después, por supuesto, es inevitable saber cuánta gente vota, hay una opción de esta naturaleza para tratar de que no gane la otra opción, eso es inevitable. ¿Qué lecciones aquí en Tantil? Bueno, el resultado fue muy bueno, muy bueno, el frente de Juntos por el Cambio obtuvo el 55% de los votos y 36% tuvo la segunda fuerza que encabezó Rogelio y Parraguirre, el frente de todos. La verdad que también nos sorprendió el resultado, yo pensé que el frente de todos a nivel local iba a ser una elección mejor, ¿a qué me refiero? Es una muy buena elección, muy buena elección, histórica para lo que es el peronismo en Tantil, pero yo supuse que el arrastre de la boleta de Fernández Fernández iba a operar más, más sobre la boleta local y no resultó así. Evidentemente el respaldo a la gestión del doctor Lunghi es muy grande, y quedó demostrado nuevamente en las urnas, así que creo que la elección fue muy muy buena, sacó más votos obviamente que el nivel provincial y que el nivel nacional, como habitualmente sucede, en las otras elecciones pasó exactamente lo mismo, siempre en las ejecutivas el intendente sacó más votos que el gobernador y que el presidente. Así que la elección fue muy buena, estamos muy conformes también con ese resultado, y bueno, ahora habrá que esperar un poco para saber cuáles son los cambios que va a proponer el doctor Lunghi para su quinto mandato, que anticipó que iba a haber cambios en el gabinete, en la estructura municipal, y bueno, vamos a estar un poco a la expectativa porque siempre sucede eso como pasa a nivel nacional y provincial con los ministros, a ver quiénes son los convocados para desarrollar esas importantes funciones, en el caso nuestro, en la municipalidad de Tandil, que como todos sabemos, es una ciudad que se reinventa permanentemente, donde hay un arribo y una inmigración de gente permanentemente, de inversiones todo el tiempo también, con lo cual convive con unas instituciones tan importantes como la universidad, bueno, creo que siempre es un desafío tener la gestión y la dirección o el gobierno de una ciudad como Tandil, y bueno, estaremos un poco a la expectativa de eso. ¿Hay expectativa de incorporar funcionarios que pertenezcan al PRO? Bueno, la realidad es que nosotros participamos de una interna el 11 de agosto que encabezó Marcos Nicolini, y desde ese espacio que se conformó, donde hay gente de distintas extracciones políticas, pero fundamentalmente del radicalismo y del PRO, sí, hay expectativa de integrarse a la gestión municipal, que fue un poco lo que se planteó internamente como una opción, incluso antes del resultado de la elección de las PASO, de la primaria, la gente que tiene vocación de servicio, que tiene vocación por la política, tiene siempre la aspiración de poder concretar eso en alguna función. No es nada menor que hayamos podido incorporar en la lista definitiva, que es la que ganó, a Juana Echesarreta, que está como concejal electa ahora en el número 4 de la lista definitiva, donde entraron 6 concejales para el nuevo periodo, y bueno, Juana es la primera vez que incursiona, no en política, porque ella viene siendo una dirigente de distintas instituciones a nivel local, pero sí en política partidaria, como me pasó a mí en el año 2009, que desde la dirigencia rural pasé también a la política general, y bueno, en este caso Juana se incorpora, me parece que va a ser una muy buena incorporación, y después habrá que ver si se logran los espacios dentro de lo que es la estructura municipal con las personas que también nuestro grupo de gente pueda poner a disposición por idoneidad, por capacidad. La campaña local se caracterizó por estar despegada de lo que es la campaña provincial o nacional, por lo menos no se ha visto por ningún lado que se hubiera salido a hacer campaña por Macri o por Vidal. Cierto, cierto, la realidad que la campaña local, al menos en este segundo tramo, que fue el tramo previo a las elecciones del 27 de octubre, se limitó a una serie de marchas que hizo también el candidato, el intendente Miguel Lunghi, en ese momento candidato, recorriendo barrios, tomando contacto con los vecinos, acompañado por sus candidatos también de la lista y por funcionarios, pero como vos decís, es cierto, a diferencia de otras campañas donde por ahí teníamos presencia en la vía pública con sombrillas, con mesas, con folletería para acercarnos y charlar con los vecinos, hubo una decisión desde el comando de campaña a nivel nacional de no hacer ese modo de campaña, los timbreos que tampoco se hicieron, las sombrillas que no se colocaron en esta oportunidad, sí se hizo en el mes de agosto, o sea, el mes de agosto, desde mediados de julio hasta el 11 de agosto, tuvimos presencia en la vía pública, pero no en esta segunda parte. Así que creo que igual, como te decía, me parece que hubo a nivel local mucho respaldo a la lista del Frente Juntos por el Cambio y evidentemente no fue un error la metodología elegida, el hecho de acercarse a la gente, tomar contacto con los vecinos, escuchar las necesidades, lo mismo que toda una serie de reuniones que se hicieron con empresas, instituciones también que fueron visitadas por los candidatos. Claudio Orsinger, muchas gracias por haber compartido con nosotros el desayuno. No, Rodolfo, al contrario, muchas gracias a vos por permitirnos en este espacio analizar un poco el resultado de las elecciones del domingo 27, que como dije al principio, me parece que todos tenemos que procesar esa información cuando van pasando un poco los días y ver siempre el lado positivo de las cosas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Claudio Orsinger, uno de los referentes del PRO aquí en la ciudad de Tandil, compartiendo el desayuno con nosotros, bueno, nosotros...